¿Recuerdan que uno de los niños que falleció en el colegio Repsamen era admirador de Cristiano Ronaldo? Pues los papás fueron a Madrid. Fueron a Madrid a entrevistarse con Cristiano Ronaldo y los recibió. Llevaban las cenizas del pequeñito. Y hay una fotografía que distribuye el Club Real Madrid. Estuvieron reunidos con él en las mismas instalaciones del equipo de fútbol. Cristiano los recibió, se tomó una fotografía con ellos y les regaló una playera de juego del Real Madrid y un balón autografiado por el portugués. Se dice que a Cristiano Ronaldo lo conmovió mucho la admiración de un niño tan pequeño. Y los papás enviaron una carta a Cristiano Ronaldo, ¿recuerdan? Le hicieron saber de su admiración y contestó Cristiano Ronaldo. Y ahora los recibió en el estadio Santiago Bernabéu. Se tomó fotografías con ellos y con la urna del chiquito. Y pues para los papás resulta pues un alivio, una forma de hacer un consuelo a la pérdida. Que desde luego ellos señalaron que ni lo han superado ni lo van a superar en mucho tiempo. Porque es el dolor más grande que puede tener un ser humano. La pérdida de un hijo. Pero todas estas muestras de afecto hacia ellos y en recuerdo del niño, pues pueden aliviar en algo la pena, ¿no? Pero sí viajaron a España y se entrevistaron con el ídolo de su pequeño. Qué bueno. Y son las anécdotas paralelas a hechos tan dolorosos. Sí, lástima que el niño pues no se enteró. Pues sí. Sí, eso es lo lamentable. Pero pues nadie puede prever ese tipo de situaciones. ¿Cómo se llama usted? En Londres, la casa de subasta Cristis presentó ayer un cuadro llamado Salvador Mundi, de Leonardo da Vinci, y se pondrá a la venta en una puja en Nueva York el próximo 15 de noviembre. Y se espera que este cuadro tenga una oferta altísima, por lo menos 100 mil. Aquí no sé si son 100 mil dólares. No. No, 100 millones de dólares. Eso sí. 100 millones de dólares, un cuadrito. Es que recordemos que se trata del pintor más caro de la historia de la humanidad. En teoría, si tuviera precio, el cuadro más caro es la Yoconda, el cuadro más caro de todos. Entonces, este es el pintor más caro de la historia. Pues 100 millones de dólares tampoco se me hace. Pues es lo que se espera alcanzar en esta subasta de Leonardo da Vinci, el cuadro Salvador del Mundo. Sí, es una cosa excepcional porque Da Vinci, pues no le, pues sí pintaba pintura religiosa, sobre todo Madonnas, ¿no? Vírgenes, la Virgen y su madre, la Virgen de la Silla, la Virgen. Pero no hay otro Jesucristo que haya pintado. Que yo recuerdo, no recuerdo, no me imagino otro Jesucristo que haya pintado Da Vinci. Es el hombre que más vende y el hombre más inteligente, más sabio, ¿no? De su época. Y yo creo que de muchas épocas. Sí, adelantado a su tiempo, ¿no? Decían que científico, artista, inventor. Fue hombre fuera de toda época. Poca gente sabe que fue incluso músico y compositor de música. Eso es de las cosas extrañas de él y que menos, la faceta que menos se conoce. Se conoce mucho como inventor, como inventor de armas, de aparatos que volaban, por las cuales tuvo problema con la Inquisición. Pero pocos saben que también era compositor musical. Qué maravilla que uno pudiera tener al alcance esas cosas, por lo menos verlas un ratito, ¿no? Pues sí, ha habido exposiciones que llevan reconstrucciones de alguna de sus proyectos de aparatos raros, ¿no? De helicóptero, un tanque. Lo más todo es de madera. Que es lógico, ¿no? Pero no se le ocurre que funcionaría mejor si las hiciera de metal, de lámina. Se hacían armaduras de maravilla. Podrían hacer aparatos de metal. Sí, porque las armaduras que se pueden observar en algunos museos del mundo, oye, parecen tejidas. Uy, y unos acabados extraordinarios. Y no eran tan pesadas como podría pensarse. Se basaban en el diseño, más que en el grosor del acero. Pero además, lo que eran, la funcionalidad de eso, a pesar de ser metálicas, que les permitía subir y bajar del caballo y moverse con la espada. Sí, tenían unas articulaciones muy, muy completas. Muy efectivas. Y algunas de esas articulaciones también tejidas en un metal más delgado. Sí. Está de moda el llevar la vida de los famosos a la televisión. Estamos en espera del de Silvia Pinal. Está el de Olga Guillot. Olga Guillot, no, el de Celia Cruz. Bueno, ese ya lo pasaron, ¿no? El de Luis Miguel está en espera. Está también en pantalla en el de Paquita, la del barrio. El de Joan Sebastián. El de Joan Sebastián. ¿Qué otro? Permítame. Pasó el de Juan Gabriel. El de Juan Gabriel también. ¿La cruz? Sí, ella también ya pasó. Pues ahora están planeando ya la serie sobre la vida del toro Valenzuela. Está el de Alejandra Guzmán. De Alejandra Guzmán. Y también de un boxeador. Julio César Chávez. Julio César Chávez también. Sí, tienes razón. Autorizó su historia. Sí. Nos van a llenar de bioseries, como les llaman.